Música Vamos a desperdiciar un tomate solo por un defecto, solo un tomate o todo su proceso. ¿Qué tal si no analizamos? Música ¿Vieron cómo funciona? No solo se desperdicia el tomate, sino aguas, semillas, el gran y duro trabajo de los agricultores. ¿No sería mejor empezar a valorar las cosas? Solo tú puedes evitarlo. Ayúdanos contra el desperdicio de alimentos. Música